Buena guapichita, es la noche voy a bailar Es esta guapichita, es la famosa Buena de las tuyas, que te ves al rojo Es la guapichita, es tuya Es una guapichita, a todos te gusta Es la guapichita, guapichita Guapichita es la, yo te chula Guapichita es la, yo te chula Es un시�lyus breakout, es tuya Es una guapichita, es la guapichita Guapichita es la, yo te chula A todos se lejaba Es una guapichita, es la ura Es una guapichita, es la guapichita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!